Hola a todos y bienvenidos para atrás a mi canal Si Como han estado mi tarde en hacer video y eso es porque no tenía oportunidad de hacer un video Pero por fin ya tengo la oportunidad, me acabo de cortar el dedo abriendo el tripod, armándolo, poniéndolo Me agarro el dedo, me duele, entonces no puedo hacer así porque me duele, entonces voy a hacer esto Esta mano así, esta mano nomás así Ok, entonces como pueden ver desde el título, voy a intentar rápido y agresivo I'm going to attempt fast and aggressive I never claim to be good at fast and aggressive Or that I'm a good SM artist because I don't think I am But I'm attempting it Nunca he dicho que soy una buena SM artist O que soy buena haciendo lo que hago Pero lo estoy intentando O si les da tingos Que bueno, o si no Perdón Pero bueno Vamos a, antes de comenzar O si me pueden dejar preguntas porque quiero hacer un 2022 Q&A Entonces ponga en los comentarios preguntas si quieren Si no, yo también voy a buscar preguntas que no he dicho I wanted to do a 2022 Q&A So if you could comment down below Like questions, anything Like I'll put them in the video Ok Tengo. Tengo. Grabby. 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 Ech �eda. Ech트로. Y de nuevo tengo uñas. I tried something new. Este es también nuevo, es Morfie 2. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, creo que eso es todo los triggers que tengo That's all the triggers I have for right now If you guys want me to try different ASMRs That are out there, like more role plays More fast and aggressive Inaudible, not that I brought it up My inaudible is good Let me know Así que quieren que intente otros tipos de ASMRs Déjame saber, lo puedo intentar Así que quieren más rápido y agresivo O otros que hay Nomás díganme porque, no sé Y también si tienen preguntas Déjenme saber, you guys have questions For my 2020 Q&A, let me know Pero eso va a ser Todo para este video Así que hacen like Y subscribe si quieren Si no, está bien No hay problema, pero hasta esto Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.